Bueno, continuamos nuestra transmisión, estamos en Ciudad del Este y como anunciábamos, en uno de los lugares más transitados de Asunción, estamos hablando de Pleno Villamorra. A plena luz del día, se da un asalto que involucró, según testigos, alrededor de 20 tiros. Una mujer sufrió un asalto hoy en Villamorra, en pleno día, a las 11 y media más o menos. Fue abordada por unos sujetos armados que dispararon contra el vehículo en el que estaba. La víctima del asalto sería María Delfina Saza. El asalto ocurrió entre Lilio y O'Higgins, de Villamorra. La mujer había retirado dinero de un banco de la zona y un testigo dijo que dos personas de motocicleta y casco interrumpieron su paso, dispararon contra la camioneta en la que estaba una Hyundai Tucson de color blanco, dispararon contra el parabrisa y en pocos segundos se alzaron con el botín y se dieron a la fuga. Se escucharon alrededor de 20 disparos y agentes de la Comisaría Sexta ya se encuentran en el lugar. Pueden estar tranquilos entonces. De hecho, al costado de Radio Venus teníamos un auto que se robó a plena luz del día, el auto de uno de nuestros productores. La gente de la Comisaría Sexta estuvo a cargo. Gracias a Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Ninguno. Así que pueden estar tranquilos ahí. Bueno, lo importante aparentemente es que no hay información de que la mujer esté herida, que es lo primordial. Vamos a mantenerte informado, por supuesto, en Radio Venus y Radio Venus TV. Bueno, nosotros ya dimos casi todos nuestros premios. No queda así. Un último regalo de Tigo. Estamos acá en Tigo, en pleno Ciudad del Este, acá en el centro. Bueno, realmente no en el centro. Estamos en una zona céntrica en el sentido de que hay muchísimo movimiento. Como pueden ver, vehículos entran todo el tiempo acá porque aparte de Tigo hay otras empresas también acá en el Paseo Noblece. Y Tigo explota. El local está lleno de gente porque, como le habíamos dicho, hoy tenemos una promoción y muchas otras ventajas. ¿Qué qué, Luques? Nos están escuchando, sí. Nos están escuchando en el local de Tigo. Impresionante la cantidad de gente que entra y sale aprovechando todas las promociones, las ofertas y los mejores servicios que tiene Tigo para la gente acá de Ciudad del Este. La 95.7 se escucha aquí en Ciudad del Este. Y muchísimos mensajes. Gracias a todos los que envían notas de voz. La verdad que nos escuchamos todos. No podemos pasar todos al aire por una cuestión de tiempo. Hablando de tiempo, vamos a un tema. A la vuelta venimos con el final, el cierre y los ganadores de esta edición. Sonido Urbano, CDE.